Y como mascoteros seguimos recorriendo el país, ahora nos venimos a La Paz, a la casa de Victoria, que tiene un criadero de una raza muy linda de perros que son los Buzzle Hounds, más conocidos como, bueno, por una marca de zapatos que no la vamos a nombrar. No, no vamos a nombrar la marca de zapatos, pero seguramente la gente se da cuenta de que estamos hablando. Bueno, muchísimas gracias. Contanos, Victoria, primero, ¿hace cuánto que estás criando esta raza? Hace, tengo 29 años, los crío desde los 14 años. Empecé a los 14 años en las exposiciones con mi primer perro que se llamaba Zach. Jean-Pierre Bernier es el nombre de Pedigree y empecé con ellos y seguí, seguí, seguí de largo. O sea que tenía nombre artístico tu perro. El nombre de Pedigree, sí, el nombre de Pedigree es Jean-Pierre y fue un... ¿A los amigos? Para los amigos Zach, fue un pilar fundamental para el criadero y en mi vida personal también. Bueno, vamos desde el comienzo, ¿por qué esta raza? Es un perro compañero, dulce, que le gusta sentir que está presente en tu vida, es muy generoso con los niños, con las personas mayores, es un perro muy paciente y sobre todo no tiene problemas de temperamento con el resto de los perros. Como es un sabueso y trabaja en jauría, no le importa quién manda y quién no, él es amor y paz, así que es una raza que es para toda la vida. Pero tenías 14 años y ¿cómo fue? ¿Te llevaron un cachorrito? No, 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 no. Siempre me gustó leer mucho y ya sabía que quería perros, pero me acuerdo que vi uno y le dije a mi madre es esto, esto es lo que quiero. ¿Estás segura? Sí, esto es lo que yo quiero para mí y no me arrepiento ni me voy a arrepentir nunca. Bueno, y hoy por hoy, o sea, como vos me dijiste, participan en competencias, han ganado premios. Sí, yo no, ellos. Yo siempre digo, ellos son los que ganan. Actualmente, bueno, en el 2014 el mejor base fue de nuestro criadero, desde el 2011, 2012 han sido siempre de nuestro criadero y siempre estamos colocando en ranking, en finales de exposición, así que haciendo las cosas bien como se tienen que hacer responsablemente y con mucha pasión y amor, los resultados se ven. Y a la hora de la competencia, ¿cuáles son las características que se fijan de ese perro para que sea un buen ejemplar? Bueno, lo que todo el mundo ve que son las orejas largas con un montón de piel. Actualmente el estándar cambió un poco para que se hagan animales un poco más livianos y más saludables en el sentido de que sean funcionales. Porque estamos hablando de un sahueso que trabaja en el campo, es uno de los mejores rastreadores del mundo. Es un perro bajo, pero de unos 30 kilos de peso, así que es un animal grande en un cuerpo chiquito, pero con un corazón enorme. Son como de pata corta, ¿no? Exacto, tienen acondroplastia, que es el desarrollo de los huesos largos nos corresponde con el resto del desarrollo del cuerpo. Entonces sigue creciendo todo el cuerpo, pero las patitas quedan cortitas, al igual que los famosos salchichas o dachshund en realidad. Bueno, y el tema de los cuidados de esta raza. Es un perro de pelo corto, sí, muda de pelo dos veces al año, pero después no requiere demasiado cuidado. Sí cuidado en el tema de la alimentación, porque con esa cara conquistan todo. Entonces uno cede y cede, pero después no tienen problema para nada. Son perros sanos, longevos, para toda la vida. Y el tema del carácter, me decía que son sumamente compañeros, amigables. Sí, son amigables, dulces, compañeros. Les gusta estar al lado de uno, les gusta estar en familia. Y siempre destaco que no tienen problemas con otros perros. Ellos conviven en grupos. Acá en mi casa vas a poder ver que conviven cachorros, adultos, no hay problema. Ellos les gusta estar cerca tuyo, estando cerca tuyo no hay ningún problema. Y el tema de los niños, que eso es muy importante. Viste que a veces las familias a la hora de adoptar un cachorrito piensan, ¿no? El tema, bueno, tengo hijos chicos, ¿cómo será con los niños? Con los niños, tienen debilidad con los niños. No, ni siquiera, generalmente a veces para algunas razas uno dice, no, vamos a presentarlo con cuidado. Esto es de una, se mandan de una, no tienen problema. Lo mismo que con las personas mayores. Al ser muy pacientes, muy compañeros, para las personas mayores yo lo recomiendo muchísimo también. Bueno, Victoria, muchas gracias. Si alguien quiere contactarse contigo, ¿cómo puede hacer? Lo puede hacer por el 099-912131 o buscar en el Facebook Von Elevik o Victoria Estefano, que es mi nombre. O llamar al Kennel Club, que es el 2901-8155, donde se registran todos los perros de Pedigree. Y bueno, ahí pueden preguntar por mí, por Basset. Y así mismo, si quieren saber sobre otras razas, el Kennel es la entidad con la que se pueden comunicar por perros con Pedigree. Bueno, buenísimo, espero que hayan anotado los teléfonos y no que se comuniquen con nosotros al grupo Mascoteros en Facebook o arroba Mascoteros TV y les pasamos el contacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir y son muy felices. Gracias.